El índice de precios al consumidor de China, uno de los principales indicadores de la inflación, podría aumentar un 1,8% este año. Así lo pronostica la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el máximo órgano de planificación económica del país. La inflación se ubicará dentro del rango establecido por el gobierno para este año y las fricciones comerciales tendrán un impacto relativamente pequeño sobre los precios domésticos de China. China tiene como objetivo mantener la subida del IPC alrededor del 3% este año, la misma meta que en 2017. Una subida de los precios internacionales del petróleo ha sido la principal causa de la subida del IPC al 2% los primeros seis meses. La subida del IPC podría estrecharse en la segunda mitad de este año en medio de una producción y demanda estables. El índice de precios al productor podría registrar un aumento del 3,5% este año. En el primer semestre, el incremento interanual fue del 3,9%. De enero a junio, la diferencia entre la subida del IPC y del IPP se rebajó en 3,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, el PIB de China registró un aumento interanual del 6,8% en la primera mitad de 2018, por encima de la meta anual de cerca del 6,5% y dentro del rango del 6,7% y el 6,9% por duodécimo trimestre consecutivo. CGTN en español.